Pues ese yo lo he visto en Conquista, aguantando a cuatro tíos a la vez. Primera ronda. Que lleva a la bola de Víctor. Vale, este mapa, si tenemos suerte podemos mirar de afuera. Vamos a tirar para el sur para abajo. Vamos a mirar para el del escudo. He visto que nivel era. Y se va corriendo. ¿En serio? Sí, mira también. What? ¿Qué dices? ¿Cómo ataca tan rápido esta puta mierda de persona? No, no, sí, al agua. Yo he tirado al agua. Voy. Se me la raya. Se va. El golpe, es que el golpe este de salto es buenísimo de mío. No se mueve primero. Va por mí. Uy. 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 Me he tirado por delas. Pero atácale. Que puta. No, no, tú no. El mío. Que no le está. Me he quedado sin estamina. Me he quedado sin estamina también, tío. No he pegado tres hostis. Me he arroventado. ¡Me cago en Dios! Este me da ganas de gritar el full juego este. A ver si puedes tirarlos al agua. Quédate en el muelle. Si te dan los dos a la vez, te dan de ventaja. Cuidado, no te caigas tú. El otro te quiere dar la vuelta. Eh, tira. Uy, me he tirado. ¿What? ¿Cómo lo ha defendido? Toma. Esa es la estrategia que más me gusta, tío. Si te golpea y te tiras, ¿no? Si. ¿Puedo revivirte? Hostia, pues si. El otro... Aún lo tienen lejos. La caña, la caña, la caña. Buenísima. Te viene, te viene. A ver que no reviva. Ah, no. No me des, cabrón. Eh, no me des, cabrón. Que te revelo. Me encanta. Es que con este tira al agua, tío. Es una hostia. Es contra el chino. Va por mi directo. Oh, cabrón, me mata a mí. Viene por detrás del otro. No. Oh. Salta, salta. Muerto uno. Vale. Oh, estoy sin estamina, eh. No puedo, tengo que irme. Vale, vale. Agui. Va, podemos hacernos otra vez, que esta ha sido muy buena, tío. Eh, me sacaba ya. Sí, eh. Tres de cinco. Toma ya. ¿Qué pasa, gentocilla? Espero que os haya gustado este vídeo y hayáis disfrutado con todas esas muertes en el For Honor. Un pequeño vistazo a su beta y algunas de sus ejecuciones. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros al canal. ¡Hasta luego, gentocilla! Venga, no, 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 no! Tres de un todo. Tres de un todo. Tres de un todo. Tres de un todo. Gracias.